Hablando de A, de C. Ah, sí, sí. Digo, hablando de C. Marque estaba como... Yo estaba esperando a que dijera algo. Hablando de tal, digo. Esa es la contraseña del programa de hoy. Hablando de... Vale, pues vamos con ese freestyle, esa tertulia que vamos a tener, que bueno, pues es un poco al natural. A ver qué se nos ocurre. No vamos a mentir, tenemos algunas cositas que nos gustaría comentar, pero siempre... En plan... Tranquilito, vale. Así que lo primero que voy a hacer es preguntaros qué tal. ¿Cómo estáis? Pues... Muy bien. ¿Estás bien? Marcos, ¿algo que decir? Hacía tiempo que no venías. Pues que echaba de menos estar aquí. Echabas de menos estar aquí. Muchísimo de menos. ¿Sí? Sí. Pues... No es mutuo. No, hombre, sí. Para que me quiten el cuchillo de aquí. Monta, ¿tienes algo que contar? Algo... ¿Alguna novedad? Marcos, está en plan interrogatorio. ¿Tienes algo que decir? Ahí te he pillado, ahí te he pillado. ¿Podría hacer algo de publi, por ejemplo? La promoción. La promoción. ¿De publi, de sobre qué? Pues sobre qué va a ser. Conciertillos. ¿Qué hay por ahí? Mira, a ver, sí, sí, dilo. Día 16 de junio... 16 de junio... 16 de junio en Benimaclet, en la Escuela Meme. Tocaremos con Lord & Flama, aquí el señor Marcos y yo. Será, creo que sobre las 10 de la noche, valdrá 3 euros la entrada, una entrada simbólica. Ya que Escuela Meme es una asociación benéfica y estas cosas. Y vendrá con la entrada una cerveza. Para quien quiera venir, están todos invitados. Ah, si va a cerveza, sí. Hombre, claro, siempre, siempre. No puede faltar. Sí, 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 es verdad, es verdad. Vale, pues me parece muy bien, me parece muy bien, Mota. Que no falte a ese concierto nadie. Y bueno, no sé, esta noche vais a hacer algo. Pues Clara y yo tenemos una... Natural. Natural, natural. Clara y yo tenemos una cita romántica. Ah, sí, eh. Vamos a ver a alguien covenante. Por eso estás aquí. Claro. ¿Tú te crees que yo me lo voy a traer por gusto? Vamos a ver. Ya, ya, ya. Porque invito a cenar. ¿Te invito a cenar? Y yo lo llevo en coche. ¿Alguien Covenant? ¿Habéis visto Promisius? Sí. Sí. ¿Os gustó? Película me gustó mucho. Fassbender. Sí, Fassbender. Pues sí, si te gustó Fassbender, en esta vas a tener Fassbender, pero para aburrir, ¿eh? Para aburrir. Pues yo la vi la semana pasada, Alien Covenant, y me gustó mucho. Y también me gustó mucho Promisius. A mí, o sea, me gustó Promisius y cuando vi lo del tráiler de Alien, dije... Lo que pasa es que es muy clave, para esta película es muy clave que tenéis que ir con la idea... Es difícil, ¿eh? Que no es Alien. Exacto, tenéis que ir con la idea de que es Promisius 2, ¿de acuerdo? Pero que sirve como puente para Alien, para conocer un poco más a Alien, ¿vale? Pero sin olvidarse de que es un poco Promisius 2. Es decir, mucha gente ha ido al cine y esperando ver una película de Alien, como el octavo pasajero, como la primera de todas, que también es de Ridley Scott. Claro, ya ha salido el cine como... También hubo mucho hater con Promisius. Y me imagino que esos mismos haters, pues también han sido haters con... Promisius. Decían, decían... Muchas críticas por YouTube decían que... Que no sé si se cumplirán todos, pero decían... Si te gustó Promisius, te gustará Alien Covenant. Pero si no te gustó Promisius, te gustará menos todavía Alien Covenant. Entonces, no sé. Pero bueno, yo la verdad es que salí muy contento. A mí me gustó mucho. O sea, esa película me dio lo que yo buscaba. Y a mí Ridley Scott me gusta mucho. Va a hacer otra más. O sea, quieres continuar haciendo películas de Alien. Y me gustan mucho más estas nuevas. Por esto me pueden matar muchos, ¿eh? Pero me gustan mucho más Promisius y Alien Covenant que las continuaciones de Alien. Las continuaciones clásicas de Alien. Menos la primera. La primera. Digo la primera. La primera no es la continuación. La primera es la primera y luego están las continuaciones. Pero sí, sí. Y mira, hablando de lo de YouTube y todo eso. Después de ver la peli, me puse en YouTube. Entonces, esa semana, antes del estreno, con pases de prensa y después del estreno, todo eran reviews y críticas y análisis de la película con y sin spoilers, ¿no? Y me quedé alucinado con una cosa. Y es la gente va de lista y va de cineasta y de que lo sabe todo. Entonces, cogen... Es que me hace mucha gracia a mí... Porque, en realidad, si consiguen que YouTube se llene de análisis y de preguntas y de por qué esto y por qué lo otro, para mí Ridley Scott lo ha conseguido. O sea, a mí las películas que están todas cerraditas... Ya. Por ejemplo, una Marvel. Tú vas a ver Iron Man. Iron Man. Iron Man. Iron Man. Iron Man. Que es el Iron Man de Main. Si ves Iron Man, está toda cerradita. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Si vas a ver Iron Man, pues está toda cerradita, ¿no? Cualquier película de... 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 De Marvel. Pues mira, si intento hablar más lento... Gracias, Mota. Si intento hablar más lento que de costumbre, me lío. Mi mente va más deprisa que mis palabras. Entonces, esas películas que están súper cerraditas, que son como... Pues empieza y acaba y no tiene más. Y no sales de la película preguntándote nada, ¿no? Esa típica película que sales de la película preguntándote... ¿Y por qué habrá dicho esto? ¿Y por qué habrá puesto esa cara? Y uy, esto suena muy raro. Esto para la secuela igual tiene importancia. Y luego no te equivocas, es verdad. Son esas películas, tío. Esas pistas que te dejan, ¿no tal? No, o sea, que son esas películas... A mí me pasa muchísimo que igual veo una peli que digo... ¿Qué? Y terminas buscándola. ¿Qué quiere decir esto de este? ¿Sabes? Y buscas muchísimo. Pero eso mola también de una película. Que te deje ahí con el gusanillo. Exacto. Hay muchas películas y se nota, ¿no? Hay muchas películas que pones en Google. El nombre, ¿no? Por ejemplo, me viene a la cabeza Luces Rojas. ¿De acuerdo? Luces Rojas es un peliculón. Me gusta muchísimo. Y si pones Luces Rojas en Google... Y espacio, lo primero que te sale es Luces Rojas y explicación final. O sea, esa película es que la gente enseguida busca y se vuelca en foros intentando explicar qué pasa en la película. Y es como que hay directores que te dejan un poco a ti la imaginación. Entonces, también Ril Scott juega mucho con esto. Tanto en Promisios como en Covenant. Hay cosas que igual no necesitas explicarte. Porque te las tienes que imaginar tú. Es decir, tampoco tiene gracia que te lo expliquen todo, ¿no? Y te lo den todo tan mascadito. Además, para mí, si una historia, tanto ya peli, libro, lo que sea, si una historia es realista, conecta más con el espectador. Y para que sea realista, en la vida real hay cosas que nunca llegan a saberse. Hay misterios, hay cosas, ¿no? Entonces, que te lo den todo súper cerradito le quita realismo a una historia. O sea, justamente estás hablando de eso. Me está viniendo con las obras de arte, por ejemplo. Tú puedes ver una obra de arte en la que te explique lo que narra la historia y lo tengas todo. Entonces, ahí tú no entras en juego. O sea, tú ves la obra y hasta ahí bien. Pero, por ejemplo, una obra de arte abierta en la que tú puedes hacer tu interpretación y poner tus cosas... Y llegar a tus conclusiones. Tiene muchísimo más juego. Y vamos, pienso que con las películas es lo mismo. Claro. Y se nota mucho la diferencia entre esas películas y las otras. Y es como que ahora está mucho de moda el blockbuster, el... A mí dame una cosa que empiece y acabe y no quiero más, ¿no? Entonces, por ejemplo, nadie va a buscar en Google Jurassic World explicación. ¿Sabes por qué? Porque no tiene más. Y cualquiera de Marvel, ¿no? Incluso alguna de Marvel puede tener algún tríngulis... Pero por dejarla abierta. De decir, esto tendrá que ver con Vengadores, tal... Porque, bueno, tienen comodín de Vengadores. Pero lejos de eso... Pero es algo muy cerrado, ya. Es muy tal. Es decir, hay películas que no vas a ver, ¿no? Por ejemplo, Origen, Inception, ¿no? O sea, la cantidad de foros que han reventado intentando explicar qué escenas de Inception son sueños, qué no, quién está haciendo el origen a quién... Y bueno, un montón, porque hay un montón de teorías. Muchas de ellas parecen ciertas, ¿no? Es que eso está muy guapo, tío. Si queréis calentar la cabeza en ese tipo de cosas, mirad Paprika... Paprika, que se anime, ¿no? La que se copió... Y fue la predecesora de Origen. La que se copió Origen. Sí. Pero es que también estamos acostumbrados... Es un poco una crítica que hago yo al cine en general y a los espectadores. Estamos muy acostumbrados ahora a eso, ¿no? A películas muy cerraditas y a que nos lo apliquen todo. Entonces, volviendo a lo de Alien. Si Alien, el octavo pasajero, la primera de todas, la sacase hoy en día... Primero dirían que es una película aburridísima. Que no tiene acción. Que no tiene... Que no tiene chicha. Cuando es un clásico y es un peliculón. Que no tendría ni suspense cuando la película es de suspense puro. Claro, claro. Luego, y luego dirían... Es que... Llegan a ese planeta y hay una nave con un alien muerto que no se sabe qué es. Y hay huevos que no se sabe qué son. Y le ponen eso en la cara que no se sabe qué es. Y luego le sale y ya está. Y no te explican nada. Es como que la gente sale ahora del cine como... Estoy muy enfadado. ¿Por qué no me han explicado nada? Pues igual esa es la intención. No explicarte algo. Y por eso lo quieren explicar ahora David Scott. Se nota bastante cuando en una película no te explican algo por un fallo argumental. Porque la han cagado. Que es que no hay ninguna película perfecta. Y se nota mucho cuando... Es intencionado. Es intencionado el eso. Mira, estuvimos hace poco en el cine. Fuimos a ver la de... Marcos. Guardiános de la Galaxia. Vale, Guardiános de la Galaxia. ¿Cómo se llaman? Los... ¿Cómo estoy? Me he hecho. Los esos que son los malos. ¿Qué se llaman? Los dorados esos. Los que van de dorado con las naves. Sí, sí. Los flipendos estos, ¿vale? O sea... Vale, es como que... O sea... Atención, spoiler, ¿vale? Sí. Es como que están toda la película ahí de madre mía persiguiéndolos. Es que dices, tío, pero en verdad no pintáis una mierda. Por total, se han quitado unas baterías de mierda, ¿sabes? Todo el rato tocando los cojones. Y ya al final es como... Ah, que se van a vengar para una segunda. Vale, ok. Claro, claro, claro. Entonces, ves totalmente que es intencionado, ¿sabes? Que dices, es que esto un parguelas aquí. Claro, claro, claro. No, y es posible que te metan un parguelas y no sirva para nada. También, también. Pero, por ejemplo, incluso el cameo de Silbertus Stallone, ¿no? Sí. Con su escuadrón, que creo que tiene explicación en los cómics y todo eso, ¿no? Sí, yo estuve leyendo, sí. Eso también va a responder a algo. Harán serie, harán película de eso, tal. Claro, claro. Porque siempre se dejan pistas. Además, las grandes producciones como Marvel no hacen el tonto, ¿no? Pero no tienen esas películas de... Le ten cosas para sacarlo. De rayotes. Entonces, por ejemplo, alguien que estaba pasajero, ahora no gustaría. Es que no gustaría. Los que estamos enamorados de esa película es porque la vimos en su momento. Bueno, en su momento. Yo no la vi cuando la estrenaron, porque no existía, pero cuando era pequeño, ¿sabes? Y la vi cuando no existían las películas de ahora, de tal. Entonces, también, la gente, como necesita que se lo expliquen todo, no valora cuando algo no hace falta que te lo expliquen. Y no creo que haga falta que le dé más vueltas a eso. De hecho, hay una película, la de María Antonieta, no sé si la habéis visto. No, yo no. Vale, pues en esa película, vale, es de época. Obviamente. Y hay una escena en la que ella está como en un vestidor y está la cámara pasando como la vista por abajo y se ven los zapatos y se ven unas converse. Unas converse. Esto es de verdad. Sale la película, unas converse moradas. Entonces, lo vi y dije, espera un momento. No puede ser un fallo. Eché para atrás, digo, no me creo. Yo, claro, mi cabeza empezó. 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 Que ya han sido tan bobos de no darse cuenta de que se han dejado unas zapatillas en medio de zapatos de taconcito de la época. Entonces, o sea, internet, el buen amigo Google. Y yo ahí buscando. Zapat, explicación de las converse, la película María Antonieta. Bueno, pues todo el mundo que si era una no sé qué. Claro, surgen las hipótesis y las teorías. Y está muy bien. Y yo sigo a día de hoy sin saber por qué estaban esas converse ahí. Claro. Igual solo fue un fallo de récord y ya está. Es que en moto se ven mucho. No es que digas, es que mira en aquella esquina y es... No, es que se ven unas converse moradas ahí de... Hay cosas que... Hay fallos de récord que son muy evidentes que han sido pasados. Por ejemplo, en Juno... Sí, pero que sea un primer plano de... En Juno hay una escena que es muy, muy, muy famosa que se ve el micrófono por arriba. Pero todo. Es que eso es un fallo. Y si no la habéis visto es que estabais muy centrados en la peli. Que por eso la gente no se da cuenta cuando... Claro, pero igual si estás muy centrado sí, pero ya te digo un plano de solo unos zapatos y es que están las converse ahí. Puede ser, puede ser. Igual el tío que editaba se bostezó en ese momento, ¿sabes? Y no lo vio. ¿Quién sabe? No se sabe. Ya. Pero son detalles, ¿no? Y hablando de los fallos estos, yo es que me fijo muchísimo. ¿No os pasa que estáis viendo la peli y está igual una cámara por detrás y otra frontal? Pues en la parte por detrás tiene el pelo por detrás de las orejas, por ejemplo. Y en la otra lo tiene por delante. Claro, pero eso es un fallo de raccord. Eso es un fallo de raccord. Eso es que han estado días rodando esa escena y no han ido al detalle. O si estáis con el café, tener primero con la mano derecha y luego con la mano izquierda. Claro. O tener una tacita de café y luego tener un tazón y tal. Sí, correcto. Torres Gam, la escena... Sí, hay un montón. Hay una escena que están hablando en la casa de ella y la plancha va a que vuela. Igual está en la mesa, igual está hacia arriba. Pero ya... Es una pasada. La ruedan durante muchos días. Esos son fallos de raccord. Pero las cosas intencionadas... No sé, yo creo que... Yo creo que lo de las zapatillas. Por ejemplo, una película muy famosa que era un remake, que es la de Funny Games. Es una película muy extraña. Sí, sí, sí. Está muy chula. Y muy cruda. Y hay una parte de la película en la que... ¿En la vieja o en la nueva? En la nueva. En la película... Es que la vieja no la he visto. En la nueva, hay una parte en la que... O sea, los dos tíos que... Bueno, atención, spoiler, como siempre aquí. Sería Antinada es un sitio de spoilers. Ya lo demostramos en Juego de Tronos. Que uno de los buenos se consigue hacer con una escopeta y mata a uno de los malos, que son dos. Sí. Y entonces el otro le quita la escopeta al bueno y dice... Esto... Joder, tal, ¿qué has hecho? Tal. Entonces coge un mando de televisión... Pero eso no es un fallo de récord. No, 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 no. No es un fallo de récord. Es algo intencionado. Y para... Le da a rebobinar. Sí. Echa para atrás y impide eso. Vale. Entonces la gente... Yo leí que la gente flipaba. Claro, dijo... Claro que flipaba. Claro, es verdad. Hay que reconocer que es una escena que te saca de la película totalmente. Pero... Pero tiene un mensaje clarísimo. Y la gente estaba en plan... Pero esto... Pero entonces, ¿qué es? Es como un show. Es como una... O sea, empezaron a darle explicaciones y en realidad era tan simple y como... Esa escena, esa escena que es fantástica y que te saca de la película durante un momento, es para decirte... Esta película va a ir muy mal. Y va a acabar muy mal. O sea, no se va a permitir que termine bien. Te lo están diciendo. O sea, esta película es para que sufras y no va a terminar bien. O sea, no te lo esperes. Un aviso de que siempre tenemos como la última esperanza de que salga bien o se salven los buenos. Sí, sí. Y es como que se burla del espectador. Es como... Ni de coña. Mira, es que aunque lo mates voy a echar para atrás y te vas a joder. Y va a acabar mal. Exacto, exacto. A mí me encantó porque fue una forma de burlarse del espectador y en el momento le das la esperanza de que... Hostia, hostia, hostia. Y de repente dices... Y te la quita. Además, es un momento en el que estás ahí mirando la película y de golpe pasa y dices... ¿Qué está pasando? Sí, sí, sí. Es que es brutal, es brutal. O sea, me gusta muchísimo. Esa escena para mí es una pasada. Y te saca de la peli. Y a mí no me gusta que te saquen las cosas de la peli. En Guardián de la Galaxia hay cosas que te sacan de la peli. A mí eso me pasó, pero con un videojuego. Con una demo llamada PT. Gran PT. Sí, sí, sí. El verano de nuestras vidas. El verano de nuestras vidas. Ya ves, ya ves. Pues sí, pues sí. Y entonces, eso es lo que quería decir. Con eso de cine, coño. Es que la gente también va de que lo sabe todo. Entonces, hay un montón de vídeos de Alien Covenant. Cuando veáis la peli, si queréis, os paso algunos. Que hay que molan. ¿Vale? Pero es que desangran la película a tope. ¿Sabes? En plan, la voy a coger por segundos, por minutos, por escenas. Y es total, y debería haber sido tal, y es total, y debería haber tal, y es total, y tal, y tal. Entonces, a mí me gustó, por ejemplo, mucho de Prometheus, que planteaba un montón de cuestiones. Un montón. Al ser humano lo creó una especie alienígena. ¿Quién es esa especie alienígena? ¿Qué hacía en ese planeta? ¿Qué era ese líquido negro? ¿Qué efecto tiene ese líquido negro? ¿Por qué a veces destruye? ¿Por qué le pone un pulpo a la otra? ¿Por qué luego al final es un pulpo? O sea, planteo un montón de cuestiones, pero lo que no puedes hacer es ir corriendo a Alien Covenant para que te las resuelva todas. Porque primera está construyendo una saga. Él está construyendo una saga. Y segunda, porque tampoco tiene gracia. Tampoco tiene gracia. O sea, pero hay gente muy de enseguida que saquen a la siguiente o necesito saber qué va a pasar y necesitan eso, que se lo resuelvan. Y si no me lo resuelven, se va a la mierda. Te voy a poner un ejemplo muy claro con Juego de Tronos. Todos necesitamos saber qué va a pasar en Juego de Tronos. Eso es así. Y todos también queremos saber cómo terminará la cosa en Poniente. Pero si quisiéramos eso de verdad, hubiera durado dos temporadas. En la segunda termina todo y ya está. Es decir, ¿por qué nos gusta que haya tantas temporadas? ¿Por qué nos ponemos tristes cuando nos dicen que solo quedan dos temporadas? Que encima, entre juntas, no hacen ni una temporada de los pocos capítulos que tienen. Porque se va a acabar. Porque se va a acabar. Porque queremos más. Queremos más Intríngulis. Queremos más cosas. Es cuando te acabas un libro. Queremos más misterio. Entonces, tampoco podemos correr al cine para que nos lo resuelvan todos. ¡No necesito saberlo! Siempre igual. Siempre igual. Es como que desangran las películas porque no... ¿Sabes? Pero luego son taquilleras y tal y funciona. Es decir, a la gente le gusta. Sí. Y en lo que estabas hablando antes de las críticas es como que ahora todo el mundo sabe muchísimo de cine. A todo el mundo le gusta muchísimo el cine. Pero es que conforme tú juzgues una película es subjetivo. Entonces, claro que se pueden hacer tropecientas mil críticas de... No, porque yo creo que esto... ¿Qué tal? Y es como que todo el mundo levanta el meñique y se las da. Sí, sí, sí. De sabiendo, que se lo sabe todo. Ten en cuenta todo el trabajo que lleva una película. Y tú que sabes a saber lo que está pensando el director que luego va a hacer con él. O sea que... Claro. Mira, por ejemplo. Matizando en Prometheus es verdad que con el Blu-ray ves escenas eliminadas y yo sí que pienso que hay escenas eliminadas que deberían haber pertenecido a la película. O por ejemplo, Alien Covenant tiene un problema y es que dura dos horas porque está obligada a durar dos horas. Porque tiene calificación R. Calificación R es como súper tocha, súper fuerte, más de 18, según tengo entendido. Entonces no puede durar más de dos horas. Supongo que está hecho así. Entonces ocurre que igual con dos horas y media la película es mucho mejor, pero tiene que durar dos horas. Tiene que acoplarse a esas dos horas. Al hacer el montaje y la producción y la postproducción, claro, pues... Han tenido que recortar. Tienes que recortar cosas. Cosas que igual sí que te vienen bien como espectador al ver la peli. Pero aún así, está de puta madre. Entonces, la gente... Sí, y si encima han tenido que sintetizar y todo para meterlo en dos horas. Claro, claro, claro. Que se tenga en cuenta. Pero bueno, en fin, yo os aseguro que os va a gustar porque a mí, si os gustó Prometheus, yo creo que os va a gustar. Y es eso. Y es ver un poquito más de Alien, de esa bestia. Que Ridley Scott ha admitido que cuando hizo Prometheus no sacó Aliens, no sacó al famoso xenomorfo. Porque pensaba que estaba cansada la gente ya de Alien. Estaba quemado. Este bicho no lo quiere nadie ya, ¿no? No es cierto. Y entonces, después de Prometheus, la gente... Es que no sale en Alien, no sé qué. Entonces dijo... Sí, es que la cosa es quejas, sí, macho. Sí, sí, sí. Ahora os doy a Aliens. Pero es que hay una de las quejas... Que estás acojonante, estás acojonante. Y es que, después de ver Alien Covenant, hay gente que se ha quejado diciendo... Es que yo quería más Prometheus. Que es como... Vamos a ver. Al Ridley Scott, que ya se le dio un mensaje claro. Pon Aliens. Es lo tuyo. Pon Aliens, saca a los Aliens que puedas, y es lo que ha hecho Alien Covenant. ¡Alis, alis, 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 alis! Por un tubo. Ya lo veréis. Pero... ¿Más Prometheus? O sea, ¿pero qué quieres? O sea, también la película no solo responde a lo que piensa y lo que hacen los guionistas y Ridley Scott, sino a lo que quiere la audiencia también. A lo que quiere la audiencia. Ridley Scott lo ha dicho. Hay que escuchar a los fans. Y hay que escuchar lo que dice el espectador. Y en función de eso también se crea una historia u otra. Claro, tío. Entonces, no sé, la gente... Es que me flipo mucho, flipo mucho. No sé, será que... El otro día lo discutíamos con los amigos de cine y tal, ¿no? O sea... Que haga varios finales. Que haga varias pelis con distintos finales. Para que todo el mundo esté contento, ¿no? Pues no me parece bien. O sea, me parece bien que tiene que escuchar a la gente, pero... O sea, a los que más... Y hacer lo que más le guste a él. Obviamente, es su creación. Es su creación. Es su historia, sí, sí. Tiene que hacerlo a la suya. Pobre Ridley, dejadlo hacer. Exacto, exacto. Que está viejuno ya. No, pero él... Ha habido mucho bulo con lo de Alien Covenant porque antes de estrenarla dio entrevistas por el estreno y todo eso, entonces se le preguntó si haría más películas y él dijo que sí, que ya estaba en fase de preproducción Alien Awakening, que es la siguiente, que continúa en Covenant y que si funcionaba, que quería hacer tres más. Entonces, no se sabe si lo dijo o no lo dijo, luego que si se retractó y dijo que de momento solo Alien Awakening o Alien Awakening y una más. A winning, a winning, a winning. Entonces, no se sabe muy bien qué plan llevar Lee Scott, yo creo que lo más lógico es que va a esperar a ver cómo responde del todo Alien Covenant, que creo que todavía no se ha estrenado en China, y a ver cómo funcionaría la siguiente. Y a raíz de eso, pues igual tenemos más aliens o no tenemos más aliens. O no salen aliens. O vuelve a hacer una peli que ya no salen aliens. Se extingue a todos y se acabó. Pues sí, sí, sí. Pues nos hemos liado hablando de... Sí, o sea, nos está pensando, nos queda ya nada. Sí, nos hemos liado hablando de Alien. No quería hacer un programa de Alien solo y... Alien era la frase, la primera. Era lo que nos daba a pie, pero bueno. Hemos comentado YouTube, hemos comentado fallos de Rackord, cinéfilos... Sí, 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 habrá ido a poco más de todo. Mayoritariamente, pero bueno, lo que hay. Vale, pues vamos a ir cerrando, sí, sin problema. Un placer tener a Marcos hoy, otra vez, por favor. Un aplauso para Marcos. Gracias por la invitación. Un placer tenerte, vuelvas más. Luego, recordar lo de antes, que tenemos redes sociales. Facebook, darle a me gusta a buscar la página de Facebook. Seriedad Antenada Podcast. Y Mota me dice, mira a la cámara. No, no, mires a mí. Mira a los espectadores. No, no sé, es verdad que siempre se lo digo a Mota. Y Mota ya lo sabe. Es que me hablas a mí. O sea, yo entiendo que me hables a mí, pero coño, estás hablándole al público. Tendrías que mirar a la cámara. Tienes razón, tienes razón. En Facebook, me gusta a la página de Seriedad Antenada. También tuitearán en Instagram. Y el podcast en e-books y en Spreaker. Y este vídeo en YouTube. Exacto. Y en YouTube, los vídeos que grabamos de las secciones. Eso es. Y bueno, hay que admitir que en e-books hay un poco más de contenido. En noticiario son los tiny books. No los subimos a YouTube. Sí, hay motivos para escuchar el podcast en e-books. Noticiario que no es nuestro, que es del mundo todo. Así que nada, gracias a Clara y a Mota por venir. De nada. Por venir. Como si fuéramos también invitados, ¿sabes? Se las da de listo. Como si fuera una obligación. Exacto, exacto. Y nada, nos vemos la semana que viene con más Seriedad Antenada, con más chicha seria y más cochondeo. Adiós. Hasta luego. Chao.